Y continuamos con el mismo cariño de siempre Los diamientos del Ecuador y nuestro cuarto volumen Para que baile toda mi gente Cariño mío yo no se hasta cuanto Vivir muy triste solo y esperando Quiero saber si tu me quieres O me estarás engañando Quiero saber si tu me quieres O me estarás engañando Por tus encantos me estás matando Mumbrieta mía dime que si Quiero abrazarte junto a mi pecho Besar tus labios, dejarme si Ya por favor no seas mala Pensar que vivo solo por ti Me morirías si me olvidaras O me dijeras amor que no Me morirías si me olvidaras O me dijeras amor que no Y esto es para que goce Me morirías si me olvidaras Me morirías si me olvidaras O me dijeras si me olvidaras O me dijeras amor que no Quiero saber si me olvidaras Quiero saber si tu me quieres O me estarás engañando Quiero saber si tu me quieres Quiero dejarme si Quiero dejarme si Quiero dejarme si Quiero dejarme si Ya por favor no seas mala Quiero dejarme si Quiero dejarme si Quiero dejarme si Ya por favor, no seas mala, eso que vivo solo por ti Me morirías si me olvidaras, o me dijeras amor que no Me morirías si me olvidaras, o me dijeras amor que no